Ahí aprovechan, a lo mejor ellos aprovechan esas coyunturas para un beneficio personal y tal vez ellos sí sientan que tal vez corre un poquito de riesgo su integridad. ¿Y el resto de la población no siente que corre riesgo su integridad? Todo mundo estamos ahorita en el ojo del huracán, todo mundo estamos, y así lo digo estamos, pero bueno, pues seguiremos viendo por allí los temas. ¿Podría revisarse este tema del 61? Yo creo que se puede revisar y se le pueden hacer algunas reservas o algunas notificaciones, pero vamos tomando ese punto. Porque no es un exceso, ¿hacen falta estos elementos en esta parte? Yo creo que sí, yo creo que sí, así como está la seguridad del Estado, hacen muchísima falta en cualquier otra parte, pero hay que revisarlo.